No logramos, lo que hicimos, lo que quisimos, por eso siento satisfacción, que era super En un verso que se sienta, lo dice hermano y tu amigo, en un verso que se sienta, lo dice tu hermano y tu amigo Ahí escucha Iván su letra, que alguien va a dejar de cubrir Grabé cuando yo me decía, cuando yo era un muchachito, pero yo mostré la cría, cuando... ¡Que yo me, alma mía! ¡Soy un hombre competente! ¡Que yo me, alma mía! ¡Soy un hombre competente! Y cuando se tanta leyes, un nuevo rumeno ¡Dios mío! 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 ¡Grabando, señor Pedro Silla, cuando es nuevo, porque es chico, pero yo no sé la clima, cuando apretaron un pollito, yo grabé, dije, con bonito, después con mucho su lejo, y ahora sacando la cueva, yo grabé, con gracia santo, y con lo que yo quiero tanto, yo descubrí, hay su rodilla, y por hoy yo tengo prima, yo grabé con mi razón, y le digo con razón, soy un hombre competente, y para el mundo, por Dios, solo me falta ciberio, hay su rodilla, y yo no sé conmigo, yo duro, y en la plantilla, que vaya a acabar conmigo, Adiós Adiós ¡Suscríbete! Cuidado con los niños, que la voy a tocar, que no estoy tocando, pero voy a unirar por otro lado, a su salud. Pero, que no se espera, y ya, es que me hizo pensar en la galería. Y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería. Y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería. Y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería. Y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería, y ya, es que me hizo pensar en la galería.